ya no sale nadie fumando ni en las películas, que mierda con lo guay que está fumar, no sale por ningún lado ni en las películas, ni en los patrocinios, ni nada, hay una mierda más grande y la gente sigue fumando igual, para que tú veas, o incluso más nada, muy buenas, bienvenido a Recapista, bienvenido a un nuevo vídeo y metemos la intro de esa top pocha que tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que sea muy barático, lo que viene siendo el consumo, que consuma muy poco que consuma muy poco, para ello vamos a dar una vuelta por coches.net a ver lo que encontramos así, que pueda ser bueno y apetecible el primero que nos encontramos aquí, tenemos un Opel Corsa CDTI 1700 por mil pavos, está de precio muy bien, garantía de un año, está de putísima madre y me parece muy barato, no sé por qué, no sé por qué, aparte, será que está muy mal conservado o algo la pintura de la mierda porque el coche rojo, 5 plazas, 1700, 10 en rojo, 100 caballicos esto consume nada y menos, yo llevé el Astra, no sé si eran 115 caballos, lo que sacaba con el mismo motor y eso gastaba nada, aparte del año 2005 pero llevo a 118.000 kilómetros y esto le podemos hacer otros 200.000 kilómetros más encima pero muy fácil, muy fácil, yo tuve en este mismo modelo la furgoneta 1300, que si el 1700 del Astra consumía poco pues 1300 al ser la carrocería más pequeña y el motor más pequeño pues te puedes imaginar, eso era un mecherico, eso le hacía 1000 kilómetros no sé si eran 35 euros de gasoil, cuando el gasoil se podía echar bueno, yo creo que esto va gastando sobre unos 6 litricos por ahí más o menos menos 6 con 3 litros a los 100 y el consumo urbano 3,8 extraurbano, pero bueno, ya os digo hacer la idea que vais a hacer en autovía, vais a hacer sobre 5 litros 5 litros, 5 litros y medio seguro que hacéis no es de los consumos más bajos, más bajos, más bajos, más bajos, más bajos porque hay algunos que han llegado a hacer hasta, no sé si son 3 litros creo que el Audi A2, creo que hizo el récord en consumo más bajos, pero vamos, esto es una buena opción y por el precio todavía no sobran 1000 euros para ponerlo al día si le falta algo de embrague o alguna tontería venga, vamos al siguiente dentro del umbral que tenemos, aunque yo a esto le rebajaría algunos 300 euros por ahí algunos 300, incluso 500 euros podría le rebajaría, nada más que porque es 3 puertas llevo un de chapa estafata, llevo un bollado ahí bien gordete y no sabemos cómo está, si está al día o no, pero es lo que digo, todos estos coches si están al día de distribución y de embrague tenemos por 1950 euros que yo a esto le quitaría por lo menos 500 a este precio lo vería más justo, aunque aquí ya tenemos ya una kilometra bien gorda aquí a lo mejor lo podemos hacer a 220.000 kilómetros si el coche está a medios condiciones el motor 1400, esto gasta, si el 2000 gastaba poco, este gasta todavía mucho menos aquí no nos pone nada de consumo ni nada pero yo creo que este coche estaba en consumo más o menos como el que hemos visto hace un momento en 4,7, 5,5 y este otro coche que ya os digo, si está al día de distribución de embrague y de embrague coche para otros 100.000 kilómetros para salir del paso estos no son coches para tenerlo toda la vida pero vamos, 100 kilómetros o sea, una persona normal y corriente que utilice el coche para ir a trabajar y venir a irse a la playa en vez en cuando en verano son 100.000 kilómetros son 5 años de coche 5 años te recuperas para optar que mejor vamos a ver las fotos como están por dentro pero no está tan mal, por lo menos si se ve bien por dentro no se ve muy malamente pero bueno, yo te digo 1500 eurillos, 1400 euros yo por 1400 lo he comprado tiene que dar un año de garantía y demás y ya os digo, si te pueden demostrar que está la distribución hecha no hace mucho, porque con 200 tenemos, ¿cuánto hemos dicho? 200 cuánto 245.000 la primera distribución se le haría alrededor de los 90.000 pues sí, tienes como 50.000 kilómetros hasta hacer la siguiente distribución y esta distribución no es cara esta distribución a lo mejor si no una me ha japañado por 200 euros te la sacas hecha y todo hemos estado exterior algún roce algún roce, yo un boyado y una castaña en la aleta trasera izquierda que flipas interior bastante bien cuidado si es verdad recién revisado en taller equipación, cdi, aire acondicionado ¿qué más quieres? posarazo delantero dos manos un eléctrico gran maletera bla 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 vehículo de muy bajo consumo aquí ya te lo están diciendo ¿qué es lo que estamos buscando? no estamos buscando ni un coche bonito ni nada te lo estamos buscando un coche práctico para salir del paso y que gaste nada porque como explico que está la gasolina tío vamos a tener que trabajar andando porque ahora lo que están los sueldos, macho hay que ver que no suben los sueldos en la ICA están los sueldos como hace 20 años pero la vida ha subido como si tuviéramos en Alemania siguiente vehículo esto sí que es un tanque esto sí que es un tanque este para mí es el mejor coche que tenemos aquí en calidad, precio y por lo que se ve de chapa también está bien y aquí para golpes traseros está un poco gascaete pero bueno esos son si el apañado con 50 euros te lo pintas de interior se ve bien yo supongo que estos son las balunas traseras sí, porque tenemos las balunas delantero tenemos el centro centralizado los espejos por lo que estoy viendo también son creo que los puedes son eléctricos también no sé si lo habéis visto hay un tutorial que tengo que os enseño cómo cambiar la llave esta pero sí tenemos una quilometrada considerable pero pero ya os digo a esto si el coche está bien cuida cómo se ve y tú cuando lo cojas no hace el cafre con él yo te digo que otros 150.000 kilómetros más le haces nada más que con sus distribuciones y su cambio de aceite a tiempo y su correo accesorio a tiempo aquí tenemos coche pero para tela de tiempo es el 75 caballos no sé si esto será será el TDI de bloque pequeño el 1400 TDI vamos a ver si no enteramos sí el 1400 TDI porque es que luego de estos también hubo un SDI que convivió en la misma en los mismos años en el 2003 este coche tiene ese 2003-2004 por ahí verdad que sí sí, 2004 365.000 kilómetros que ya os digo que estando todas sus cosas hechas al día y cuidado y si vosotros lo cuidáis también bien tenéis coche para otros 4 o 5 años vamos a hacer un inciso aquí porque yo voy todo lanzado voy leyendo voy a ir a la marcha aquí no hay guión no hay nada yo me abro la página web ya empiezo me pongo a hablar no sé qué me enrollo un montón y al final lo digo todo menos lo importante yo a este coche le rebajaría 400 euros al precio para ser exacto la verdad que ese coche en 2000 pavos me parece muy caro yo lo encontraría por 1450 1600 euros por ahí más o menos en ese baremo si lo compraba 2000 euros me parece muy caro pero bueno una vez que te plantas en el sitio con las perras en la mano si era una mea javispado insistente y cabezón es posible que te lleves el coche tal cual y si es una compra-venta lo que sea si no le sacas los 150 200 300 euros esos en rebaja pues por lo menos que te lo hagas en algunas revisiones que tenga un par de carne de aceite gratis o algo así por el estilo si no tienes la distribución hecha que te la haga o que a ellos le cuesta 4 perras es el inciso que quería hacer así que nada seguimos con el vídeo para salir del paso y que esto gasta esto va gastando también a lo mejor unos 4 litros y medio 5 litros y ya os digo para mí estos han sido los 3 coches de hoy 3 coches que son son baratillos que si os lo encontré con sus revisiones hechas y que el taller lo haya revisado está de puta madre y si lleva ya os digo si lleva la distribución hecha de hace 50.000 kilómetros y el embrague más o menos unos 100.000 kilómetros igual ya os digo tenéis coche para 4 o 5 años fácilmente sin calentaros la cabeza a día de hoy abril de 2022 que es cuando hacemos este vídeo ya os digo yo si me tuviera que comprar un coche en esas condiciones pues seguramente me decantaría por el polo os lo digo así de claro aunque si es por el precio que son mil euros menos te llevas el Corsa que más o menos va a gastarse lo mismo los mantenimientos están tirados de vale 4 para con 40 euros hace un cambio de aceite y filtro al Corsa perdón he dicho Córdoba a los 3 Corsa y son mil pavos menos pero ya os digo siempre y cuando digan que distribución está revisado y de embrague también yo lo haría así no me calentaría la cabeza y si si los kilómetros son auténticos los del Corsa pues tenía la cosa entre el Corsa y este pero este este se ve muy bien cuidadito mira los interiores como están esto se ve que la tiene una persona mayor o algunas mujeres para estar llevando no son kilómetros para estar yendo al colegio esto esto tengo ganas de ser una maestra escuela o algo pues nada hasta aquí el vídeo de hoy oí un vídeo una meaja pochete lo sé pero bueno a mí me gusta repasar cuando repasemos esto a mí aquí le viene bien de ayuda a la hora de decidirse por un coche ya os digo siempre las revisiones como hemos dicho de distribución y demás y nada hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo que será la semana que viene la otra o la otra o la otra pues depende los likes que le deis y demás que voy a hacer un vídeo tutorial de cómo darle al like y de cómo suscribirse al canal venga nos vemos en el siguiente vídeo chau chau Gracias por ver el video.